¡Soldado en el tipo acercándose! ¡Soldado! ¿Vas a bajar? ¡Sí! ¡Soldado en el tipo acercándose! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Zona de realización principal marcada! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Soldado en el lugar! ¡Soldada en el lugar! ¡Juca No puedo dejar de salir de la búsqueda en el depósito, no es malo. Tengo que obtener esta bolsa de munición. Ataca a ellos, repetición de enemigos, ¡cóbrese! Buena idea. Especialista alcanzado. Regresos a los enemigos, a los que estamos viendo. Se está moviendo, atentos al objetivo. El equipo enemigo está rastreando comunicación. Susto de reunión, adelante. Necesito que me cuidan. Tú puedes. Enemigo entrando en el área. UAB, enemigo entrando en el área. Enemigo arriba. E.I. de gran calibre. Soldado enemigo acercándose. Enemigo entrando en el área. Enemigo arriba. ¡Susiles entrando en el área! ¡Suscríbete! 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 ¡Puta mierda! ¡El lado enemigo acercándose! ¡El lado enemigo acercándose! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Qué te vale como para tumbarla? Wow. ¿Cuál es? ¿Cuál es la venta aquí? ¿Cuál es la venta aquí? ¿Cuándo hay? Tengo un hueá aquí. Bueno, se te conecta a la... Oh, qué asco de esto. Ok. ¿Cuál es la venta aquí? ¿Cuál es la venta aquí? ¿Cuál es la venta aquí? Arriba, ¿no? Arriba, sí. Cuatro. No está listo cuatro veces. No. Igua B, enemigo arriba. No. Igua B. Estás a mi favor. Bueno, bueno, bueno. Ve atrás, ve un otro que tiene, ¿eh? ¿Maldito? No, no. Ven, que están abajo, ¿eh? Sí, ya los vi. Se mataron. Y ya me salen. Voy a avanzar. Voy a lanzar. Muertos Están pegando aquí Están pegando aquí Están pegando ahí Un saludo Muertos Morte ¡Otra! ¡No! 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 ¡Atrás! 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 Soldado enemigo acercándose ¿Dónde? Muertos ¿El que mató? Cayó alguien, cayó alguien, cayó alguien ¡Ah! Es el combi ¡Ah! ¡No! 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 Porque ¡Gracias! 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 No, 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 no... I'm holding this. Come on, take me out, take me out. Tap me off, tap me off. Dad, Dad, I have the ankle. They're sitting on top of the back. We're about to get it. ¡AH! I think we won. We won. We won. ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.